Mejor no hay que creer que hacemos nosotros No hay que hacer eso se van a ver en verdad No hay problema, no hay niña de esto No hay niña, no hay niña de esto No hay niña de esto, no hay niña de esto No hay niña de esto No hay niña de esto Esa es la que hacemos Trabajo de los hijos Vamos a la televisión Vamos a la televisión De otras cosas más importantes que hacer un niño Pues queremos el otro beso Esta corta de los hijos Trabajo de los hijos O al menos el hombre nos sigue a ¡Gracias!